La geografía del municipio no es ajena a fenómenos naturales imprevistos o muchas veces de conocimiento por la inestabilidad de algunos terrenos que pueden causar movimientos en masa e inundaciones. La recomendación es extremo cuidado de parte de la población, estar alertas a algún tipo de taponamiento o disminución de los cauces normales de algunas quebradas, que esto puede ser un índice de avalancha o algún suceso similar y por lo tanto mucho autocuidado, buen manejo de las basuras, muchas partes de las inundaciones en el casco urbano son debido al mal manejo de las basuras por parte de la comunidad. A raíz de la primera temporada invernal que en este momento se presenta en nuestro municipio, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo ha tomado algunas medidas, el cual busca reducir cualquier amenaza y factor de vulnerabilidad que tengamos en nuestra jurisdicción. Tanto en el área urbana como rural es necesario mantener las alertas tempranas y evitar acciones que puedan causar una determinada emergencia, porque si bien hay pronósticos de mejoramiento del clima, aún las lluvias continúan incesantes y pueden producir inconvenientes. Esto quiere decir que queremos que los urraeños se vayan concientizando de cualquier fenómeno que pueda causar cualquier amenaza latente dentro del territorio, sea en sus barrios, sea en sus veredas, sea en sus lugares de trabajo, en las instituciones educativas. Se generó una alerta por el caso Mandé, había, se preveía o parecía ser como un taponamiento que podía haber generado, pero las últimas informaciones es que fue algo así como una falsa alarma. La vía Urrao, el corregimiento, la encarnación, la vereda La Magdalena, Aguacates, Santa Isabel, Pavón, barrios como el 20 de julio, Cristo Rey, son vulnerables a los movimientos en masa e inundaciones. En estos lugares se deben fortalecer los procesos de atención y prevención a través de las alertas tempranas y de otros mecanismos.